Hola Tecnófilos, en esta ocasión os quiero hablar o contar mi experiencia con un Kill D3 de Amazon. En primer lugar, bueno, pues enseñaros cómo llega el dispositivo a casa, está comprado a través de la tienda y esta es la cajita que nos entrega. La entrega a la CUPS y bueno, pues si lo abrimos, lo que encontraríais sería el dispositivo, el Kill D3, este lector de libros electrónicos. Después de dos meses de uso os puedo decir que es un libro fantástico, un lector de libros fantástico. Llegaría también con su pequeña guía inicial, donde nos explica el manejo básico y los botones, etc. También nos explica cómo registrarlo en un primer momento. Y una cajita que es esta de aquí, junto con un cable, que es un cable USB, ¿vale? Que hace las veces de cargador y de cable de datos. Por un extremo se conecta un puerto USB del ordenador, por el otro extremo se conecta el kitle y tendríamos en primer lugar la posibilidad de cargar el dispositivo y segundo de acceder a la tarjeta interior que tiene de memoria. Bueno, pues esto lo colocamos así, lo dejamos aquí y como os digo, dispone de una tarjeta de memoria interna de 3 GB, más que suficiente para cargarle cientos de libros y incluso tiene la posibilidad de reproducir música de formato MP3. Dispone aquí de un conector jack de audio junto con el conector para el USB, junto con el interruptor de apagado de encendido y el control de volumen, ¿vale? Esos tres conectores, pues bueno, pues los tenemos en la parte inferior y como os decía, podemos, mientras leemos un libro, pues podemos estar escuchando música. Todos aquellos que les guste esa posibilidad, pues ahí la tienen, ¿vale? La pantalla es tinta electrónica, con lo cual no cansa la vista. O sea que podemos estar largas horas leyendo con con este dispositivo sin que nuestra vista se lo perciba, es decir, que valdría estar leyendo un libro convencional. Y el tamaño, pues como podéis ver, es de 6 pulgadas, ¿vale? Aquí tenemos un ratón y lo podemos un poco comparar, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues fijaros que es pequeño, no pesa prácticamente nada. Aparte de este dispositivo, bueno, pues que se hace uso de él, sobre todo en el metro, mi mujer, de hecho es un regalo para mi mujer, que es la que va todos los días a trabajar y bueno, pues es la que está haciendo un uso más intensivo. Pues para no llevarlo así, pues adquirimos una funda. Esto es una funda TeamBook, que se puede adquirir en la misma tienda de Amazon, donde compramos el libro electrónico. Y pues esta funda es bastante cómoda, se colocaría de esta manera. Y bueno, aquí tendríamos nuestro dispositivo. Se mete en el bolso y ya andan. El tiempo de entrega. Este dispositivo lo compré en marzo. Lo compré un lunes y me lo entregaron un jueves. La entrega la hizo UPS, ¿vale? La verdad que fue muy rápida la compra. Un primer contacto. Bueno, hay unos botones bastante interesantes que os quiero mostrar para que lo tengáis presente. Hay un panel o un control de cuatro botones, cinco, ¿vale? Que es esta ruleta que veis aquí. El botón de menú, el botón de ir hacia atrás y el botón de inicio, ojo. ¿Vale? Entonces esos tres botones, pues prácticamente son muy intuitivos de hacer uso de ellos y bueno, lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Para encenderlo, presionamos aquí el interruptor y ya se encendería y nos muestra la página principal o la página inicial del lector, ¿vale? Entonces lo único que muestra es la relación de libros que tiene cargado. Entonces, una vez nos hacemos un poquito con el control del dispositivo, lo primero que podemos hacer, dado que dispone de Wi-Fi, este kit LED 3 incorpora Wi-Fi. Aquí podéis ver el icono que lo muestra o donde se indica y está ahora mismo encendida. Y este es el nivel de cobertura. Y luego este es el nivel de la batería. Bueno, pues una vez adquirido lo que podemos hacer es conectarlo a nuestra red Wi-Fi, la de casa, para que acto seguido, bueno, pues poder registrarlo. Como al adquirirlo a través de la tienda de Amazon, el registro es inmediato una vez lo conectamos a Internet. ¿Cómo lo conectamos a Internet? Muy sencillo, pues desde la tecla menú se nos despliega este menú que veis aquí, nos posicionaríamos en el que se encuentra más arriba, que nos activa la Wi-Fi. En este momento la Wi-Fi está encendida, con lo cual si diéramos una orden para apagarla, pues es lo que conseguiríamos haciendo clic sobre esa opción. Si nos posicionamos en el elemento settings y entramos sobre él, pues aquí veríamos las diferentes opciones para configurar y entre ellas la red Wi-Fi. Bajaríamos al elemento de configuración de la red Wi-Fi, entramos y ya nos muestra una ventana o una opción donde detecta todas las Wi-Fi que hay en la zona. Nuestra red Wi-Fi es la 100003 y bueno, pues ya la tenemos configurada. Tendríamos que seleccionar que queremos conectarnos a nuestra red Wi-Fi y acto seguido pues habría que ponerle la contraseña de acceso a nuestra red. De esa manera ya se conectaría y veríais a posteriori este elemento, el típico iconito de la cobertura de la Wi-Fi y bueno, aquí está la Wi-Fi activada. Con eso ya lo tendréis terminado. Una vez hecho esto, se registraría solo, vamos a la pantalla de inicio, y nos llegaría un primer mensaje de bienvenida y como veis este es el mensaje de bienvenida. Bueno, esta pequeña guía nos agradece la compra, nos invita a hacer uso de la tienda que hay en Amazon específicamente para libros electrónicos y obviamente nos invita a adquirir un libro y probarlo, y comenzar a leer y bueno, pues nos desea una feliz lectura. Pues entonces, eso fue lo que hicimos, ¿vale? En el primer momento de adquirirlo y conectarlo a la red Wi-Fi, acto seguido adquirimos un libro. Bueno, pues aquí tenemos uno de los libros que adquirimos. Y empezamos a indagar en las posibilidades o en la comodidad de la lectura con el libro electrónico. Fijaros que aquí estamos, bueno, sobre un libro que ya hemos avanzado en la lectura. Fijaros que aquí estamos yendo hacia atrás en las páginas del libro y aquí vamos hacia adelante. Y fijaros, una de las cosas muy interesantes que tiene es, la podemos observar presionando en una tecla que se llama AA, que está aquí. Nos despliega un menú donde podemos cambiar el tamaño de las letras. Si os fijáis, a medida que voy avanzando, las letras van haciéndose más grandes. Y como el formato o este libro está diseñado para este dispositivo, que es el formato propietario de Amazon, pues fijaros cómo van cambiando los textos. Este tamaño de letra quizás sea muy grande para poder trabajar cómodamente o para poder leer de forma cómoda, pues lo que hacemos es lo reducimos. Confirmamos este cambio y fijaros que aquí la lectura se hace de forma bastante cómoda. Y luego aquí abajo tiene otra posibilidad que es invertir el texto y podemos leerlo de esta manera. Otra de las pruebas que hicimos al adquirir el libro fue, bueno, pues ver cómo se comporta con archivos PDF. Pues fijaos, adquirimos un libro en formato PDF, que es este de aquí, y ese mismo libro lo convertimos a un formato .movil, que lo tenemos aquí. Entonces, el comportamiento del libro en PDF es el siguiente. Una vez accedemos al libro, pues lo tenemos aquí. Fijaos que aquí la lectura se hace prácticamente bastante dificultosa, porque la letra es muy pequeña, eso sí, nos cubre la página por completo. Y en el caso de que queramos configurar a medida, pues la letra y el tamaño, pues la única posibilidad que nos ofrece es ajustarlo a pantalla o en porcentaje ir ampliando el tamaño del PDF, el tamaño actual. Entonces, si fijaros, lo ampliamos un 200% y lo confirmamos, estaríamos leyendo solo ese cachito de la pantalla de la hoja de PDF. Y tendríamos que ir haciendo scrolling sobre la pantalla para poder leer el texto completo. Este comportamiento con los PDFs, que está hecho así, ¿vale? Pues la verdad que dificulta la lectura en PDFs. Entonces, la idea es conseguir una herramienta que nos transforme el PDF en otro formato donde podamos hacer uso de todas las posibilidades. Y esa herramienta existe y se llama Calibre. Ese software nos permite convertir el formato PDF a un formato, por ejemplo, por ejemplo, Mobi. Os hablo de Mobi porque después de las pruebas que yo he realizado, llego a la conclusión de que lo más sencillo es, haciendo uso del software Calibre con las opciones por defecto, todos los PDFs que queramos convertir los pasemos a Mobi y el resultado sería similar a este, ¿vale? Tenemos aquí, accedemos y este sería el resultado del libro en formato móvil. Como veis, ya podemos hacer uso de todas las funcionalidades que nos ofrece el Kindle 3, entre ellas cambiar el tamaño de las letras, el tipo de letra, el espaciado, las palabras por línea que queremos, etcétera. De tal manera que ya podríamos configurarnos a medida o de forma mucho más cómoda la lectura.